En la Facultad de Ciencias Económicas se llevó a cabo una charla sobre estudios de posgrado en universidades top de Estados Unidos. Para ello, se contó con la participación de Brian Daza, san marquino que realizará una maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Germán Ferreira, san marquino que cursa una maestría en la Universidad de Chicago, y Marco Carrasco, quien estudió en la Universidad de Harvard. Las universidades top, inclusive, son las que más tienen fondos para pagar a los estudiantes. En mi caso, yo logré cerrar mi financiamiento con la beca Presidente de la República, que de hecho es una beca bastante buena para estudiantes egresados de universidades públicas y también de personas que han laborado en el sector público, como es en mi caso. En cada escuela que ubican van a encontrar tanto la parte Admissions, How to Apply, y también abajo van a encontrar Financial Aid. Siempre está esa información, cómo aplicar, cómo postular y cómo también financiar tu educación. Este evento, que brindó información y consejos a decenas de jóvenes, se desarrolló gracias a las autoridades de la facultad y los centros de representación estudiantil. Gracias. 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 Gracias.